¡Muy buenas a todos! ¡Padisha! ¡Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4 jugando con los catotomanos, nuestros otomanos católicos! Antes de empezar os recuerdo que tenéis en la descripción de este vídeo un link para el Discord que he creado de la comunidad, donde os puedo ir hablando un poquito más de lo que vamos a ir haciendo, nuevas estrategias, nuevas campañas, etc. Y también un link al Discord de Paradox Empire, un Discord enorme con más de 10.000 usuarios de habla hispana para que podáis alternar con gente que también le gusta los juegos de estrategia, de alta estrategia, de Paradox, etc. Si os apetece echaros unas multiplayer o simplemente hablar con más gente, ahí tenéis a quien vais a encontrar que sin ninguna duda sepa de estos juegos. Vale, vamos a meternos en este vídeo y es que hemos terminado de conquistar una gran cantidad de territorio de Asia, le hemos quitado una buena porción de territorio a Corea, hemos hecho aquí una serpientecita para cruzar toda su península y partirla por la mitad. A Ming le hemos devorado sobre todo el territorio de la costa, ya no tiene salida al mar. Y además a Japón le acabamos de meter un buen repasito quitándole todo su territorio en Manchuria, su única posición aquí en Kamchatka y gran parte de sus territorios patrios. Toda la isla de Kyushu, Tosa y Hokkaido son ahora nuestras. Les queda un poquito aquí en Honshu. Vale, antes de seguir por Asia, como ya hemos terminado las treguas, vamos a venirnos a solucionar ya Europa. Y es que una vez solucionemos del todo Europa, vamos a ir a convertirnos en el SIR. Para ello, Bohemia va a ser nuestro principal plato de resistance, pero antes de eso me gustaría recuperar un emisario. A ver, ¿dónde tengo yo emisarios? Este me lo puedes retirar, que le ha pillado. El que está espiando a Malaka y a Yucía, manténlos, esos pueden ser útiles. El de Corea, inventales alguna reclamación, 53 desarrollo en Gyeonggi, madre mía, inventales otra más. 46 en Sanju, madre mía, me da pedazo de territorios y ya lo retiras, venga. A los Uzbecos, reclámales, qué sé yo, 21 es lo más caro, Bujará, pues reclámaselo. Otra más, pues reclámales 19, Kuhan, venga. Y deja de construir la red de espías para ellos también. A los Ming, reclámales, qué sé yo, 34 de desarrollo, 31, 35 de desarrollo. ¿Alguna más carita por ahí? Aquí hay un 31 también, Feng Yang, venga. Y deja de construir la red de espías. A vosotros dos, en cambio, dejo la red de espías. Y ahora que tengo esos cuatro emisarios recuperados, vamos a solucionar por aquí cositas. A ver, Papa. Al Papa me lo quiero anexionar del tirón, porque con eso voy a conseguir cumplir una misión otomana. Y por aquí a Alsacia le vamos a soltar, vamos a dejar de ser vasallos. Como son leales, su opinión disminuye en 200. Me da exactamente igual. 25 de prestigio menos, pero ahora podéis aliaros con quien queráis. Y si no, os ataco. Y si os aliáis, os atacaré también, pero la idea es que os aliéis con alguien para poder daros caña. A ver, Alsacia. Bohemia, podemos empezando la guerra ya, ¿eh? Voy a reunir a mis tropas europeas. A ver, sexto de europeos, ¿dónde estáis? Aquí hay un montón de europeos, ¿verdad? Que sois los que lidiasteis con Rusia hace ya tiempo. Europeo, 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 rusos. Los rusos no. Rusos no, rusos no, rusos no. Europeo, rusos no y rusos no. Los rusos os quedáis por aquí. Los europeos, venid todos a la fiesta. Uno os voy a dejar por aquí por si la orden teutónica, otro os voy a dejar por aquí por si la orden libona. Y los demás vais a ir viniendo aquí a la frontera con Bohemia. Bohemia, Lube, Calzacia, las órdenes y Suecia. Creo que eso es todo lo que hay por esta zona. Voy a esperar un poquito de tiempo, tanto por hacer núcleos como por dar tiempo a nuestros minions a que vuelvan a casa. Y así nos puedan ayudar en esta guerra. Y mientras tanto, seguimos matando, como no, a los rebeldes. Vamos para allá. ¿Quieres soldados los sajones? Claro que sí. Impuesto sobre el cereal. Dame poderes, gracias. Ah, y vamos a ir comenzando ya la anexión de Castilla. Claro que sí. En el 67. Tardaremos un ratito, pero no mucho. Y estamos perdiendo poder diplomático. Perfecto. Buen uso entonces. Estupendo, venga. Avanzando. Nacionalistas o irates. Por ellos vais a ir vosotros. ¿Llegáis? Llegáis. Nacionalistas, minns. Matarile también, venga. Campesinos de Blambangan. Es problema de Blambangan. Y en Chauchou llevamos aliquilado. Perfecto. Aquí hemos matado a unos cuantos nativos. Aniquilada a todos los que queden. Por favor. Gracias. Perfecto. Perfecto. En Storebile ya no hay que pensar más en problemas. Nada de matrimonios reales. Gracias por la oferta. Pero estoy muy bien como estoy. Fuera. Tengo aquí un gran proyecto. A pesar de todos los que hemos ido poniendo. He ido poniendo durante la... Durante el cambio de vídeo. Me vas a dar... Espera. De hecho. Si hago Shift. Click. Me deja meter más soldades que al tirón. Perfecto. Pues ya está. Con esto la... La... Universidad de Alazar. ¿Se me muere el consejero diplomático? Pues muy mal. Y si fuera uno de reputación diplomática me vendría mejor que mejor. Pero tiene que ser de mi cultura. Así que tú mismo. El mercader. Venga. Ahora. Listo. Cinco de poder diplomático. Está muy bien. Menos uno de poder diplomático mensual. No es el fin del mundo. Queremos anexionarnos a Castilla. Y luego querremos anexionarnos a Ferrara y a Florencia. Hay que mejorar relaciones con ellos para eso. Mejora mis relaciones con Florencia. Mejora mis relaciones con Ferrara. ¿A quién más? Castilla, Ferrara, Florencia. Guliang, Blambanggan y Cebu. Vamos para allá. Blambanggan y Cebu. Cebu que eres... No, tú eres Blambanggan. Cebu está aquí en Filipinas. ¿Dónde estás? Aquí estás. Cebu. Venga. A mejorar relaciones. Perfecto. Los nucleitos terminaban ¿cuándo, cuándo, 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 cuándo? El 9 de marzo. Queda un poquito todavía. Redoblar las quejas. Uy, que se enfaden los Yao. Ya ves tú qué problema me da que se enfaden. Y en cuanto cerremos Europa y ponemos el SIR. Vamos a ganar más eficiencia administrativa todavía. Y además me puedo venir ya a saco paco contra África. Porque Kitara es un imperio al que hay que ir metiéndole ya. Hay que ir metiéndole mano ya. General que se muere. General que recluto. Eso es. Venga. Estanovoi terminó. Excelente. Pues si habéis terminado la colonia de Estanovoi. Convertidla en compañía comercial. Y vais a venir a por aquí. A estos territorios. Venid a la colonia de Yarmanka. Venga. Vosotros id para allá. Y machacáis a cualquiera que se levante. Nacionalistas Tsanguis. Les dais matarile. Y hasta que no nos posicionemos. Ya estamos bastante posicionados. En cuanto recupero un emisario. Falta mucho para ellos. Falta muchísimo. Vale. Entonces olvídate de en cuanto recupero un emisario. Vamos a ir a la guerra ya. Quítale al espía. A los malacienses. Y atacamos. Nacionalistas Asakuras. Ah. Se me olvidó quitar aquí la banderita negra. Dos hacia la zona oeste. Y aquí ya hay dos. Pues entonces tres hacia la zona oeste. Vosotros aquí. Vosotros a atacar. Y vosotros a Setsume. ¿Vale? Y vosotros hacia Mutsu. Venga. Salimos de las banderitas negras. Que no tiene sentido. Genizar. Os poneos a entrenar para cuando me hagáis falta. Y el mes que viene. Vamos a esperar a diciembre. En diciembre ataco. En diciembre me voy a por los bohemios. Tecnología diplomática que podríamos sacar. ¿Cuánto cuesta? No mucho. Sácamela. Fuera. Más rendimiento comercial. Aunque no es que nos falte dinero precisamente. Vamos. A por los bohemios el mes que viene. Y con esto. Devastamos. Alsacia, por cierto. Es rival de bohemia. Vaya. ¿Con quién te has aliado? Alsacia. Con nadie. Estás aquí solita. Pues igual tenemos que esperar a que termine la tregua. Y entonces os atacamos. Por aquí. Imperialismo contra los bohemios. Cobeligerante todo el que quiera venirse. Todos. 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 Los que os queráis venir. Sois cobeligerantes. Perfecto. A la. A la guerra. Con esto a ver si podemos ir ya dando material a todo el mundo. Provenza y Francia no sois parte del SIR, ¿no? Pues vais a ser anexionados. Y un problema menos. Y por aquí atácame a saco paco a los bohemios. Y a ver si da tiempo ya que lleguen nuestras tropas de minions y ayudan también. La orden libona está en la guerra también. Excelente. Pues igual de un plumazo me soluciono todo, ¿eh? Espérate que no es imposible que de un plumazo me solucione todo el territorio europeo. Salvo a Alsacia. Alsacia va a requerir un nuevo empuje. Venga. A por ellos, por favor. Seguimos con nuestros sentimientos nacionalistas, ¿cómo no? Tomad a Ostrava. Pues tomadme ahora esta posición de aquí. O lo muk. Que son 49 de desarrollo. ¡Qué dolor! ¿Y a quién me queda por mejores relaciones para utilizar a este emisario? Venga. Castilla, Ferrara, Florencia. Gu, Liang me quedarían, ¿no? Porque Blampangan y Cebu ya los tenía. ¿A quién empiezo? ¿A Gu o a Liang? Ya estamos con Liang y ya estamos con Gu. Pues con ninguno de los dos. Entonces espíame a los bohemios quizás. Espiar a Bohemia. Venga. El 2 de enero. Para ya. Espíalos. Y ayudas un poquito con los asedios. No, no va a ser gran cosa, pero algo es algo. Sabolax tomada. Venga. Además, esta sobreextensión va a ser pequeñita. Porque vamos a poder dar de comer a todos los minions. Estamos en Europa. Así que sin problema. Hemos tomado lo muk. Venido hacia aquí, hacia el territorio de la Orden Libona. Nacionalistas o tomos. Pues, ¿qué haces aquí, Verden? Riga. Peor. Está Riga defendiendo Japón. Pues ok. Febrero y llegamos a marzo, chicos. Hasta aquí nuestros núcleos por construir. Dame aquí un nuevo líder. Perfecto. Y de hecho, mira. Te puedes ir viniendo para acá porque para agarrayun va a durar poquito también. Vamos a ataque a Ayucia. Nacionalistas Quis. A por ellos. Nacionalistas Kazajos. Ya están solucionados. Nacionalistas Solons. Estos no. A por ellos. Ahí salen los nucleitos. Brrrr. Cataplacataplum. Todos los núcleos japoneses terminados. Así que queridos misioneros, ya sabéis. A convertir. Y por aquí, de momento, tómame Opole. Vosotros ya habéis tomado esta provincia. Tomadme Stolp. Honestos comerciantes otomanos. Claro que sí. ¿Para qué ser deshonesto? Pudiendo simplemente quitar cosas. Venga. La batalla de Jinan también se solucionó. En victoria contra esos rebeldes. Venid aquí a ayudar contra la Orden de Libona. Suecia no está en la guerra. Ah, pues mira. Todavía queda otro más vivo. Tomadme aquí esta posición de la Orden de Libona. Vosotros ya habéis tomado esta posición. Recuperad la provincia de Smolene. Venga. Ahí faltaba un nucleito por construir. Ya está hecho. Tomad a Opole. Venid hacia Brno. Y a ver si quiere caer aquí el castillo de Lignitz. Victoria por esta zona también. Venid al castillo de Enarque. Ayudar con él cuanto antes. De Stolp. Ya está tomada la Orden Teutónica. Excelente. También han tomado Lubeck. ¡Wow! Fantástico. Venid a ayudar aquí con el aseo de Troyes. Y nos cargamos Francia. Lo que queda de Francia. ¡Ah! Esto es un paseíto militar. Estaban ya muy tocados. También es verdad. Estaban bastante destruidos. Pero mira. Aún mejor. Papa, dame más para convertirme en Papa de nuevo. Porque no tengo otra cosa que hacer con la influencia papal. Y aquí yo estaba viniendo a cargarme a este ejército enemigo. Pero me parece que no me va a dar ni tiempo. Venid a ayudar en la sede de Ostmark. Epidemia. Gástate 10.000 ducados. Me da igual. El monumento de Zimbabue son 20 puntos de cada cosa. Bien, bien, bien. ¡Ah! ¿Qué más monumentos faltan? Aquí. La Catedral de San Basilio. Pues dale caña. Y con dinerito me lo subes al tope del tirón. Del tirón al tope. Venga. Y con dinerito... La Catedral de Moscú al 3. Ahí estamos. No sé ni lo que me dabas. Tolerancia a la fe verdadera y lealtad. Pues me parece estupendo. Y para poder usar el Kremlin de Moscú, que no me acuerdo lo que da, coste de regimientos, ¿no? Coste de regimiento menos 10%. O sea, un 10% menos de mantenimiento de todo. Pero tenemos que aceptar la cultura rusa para que se pueda... Ah, y úneme al SIR todo lo unible. Claro que sí. Eso es. La cultura rusa habría que aceptarla. Tengo hueco de sobra. Acéptame la inglesa primero. Y me vas a aceptar la rusa también. Estupendo. Y con eso podemos usar ese monumento. El castillo de Himeji. También súbemelo. Esto que me va a dar. Contraespionaje. Capacidad de espionaje. Ofensivas espías. En fin. Bonificadores en general. Más monumentos. La Torre de Londres o el Stonehenge. El Stonehenge primero. Que me da fuerza misionera. Súbemelo al tope. Venga. No, la Torre de Londres no. El Stonehenge. Ahí está. Había que aceptar la cultura inglesa para poder usar el Stonehenge. Debería haberlo hecho antes. Bueno, no pasa nada. Más vale tarde que nunca. Listo. Y aquí el Kremlin de Moscú. Me lo subes también. Que de hecho esto ya me baja el coste de regimientos, ¿no? No, todavía no. Es el último nivel el que me lo baja. Vale. Pues dejamos pasar un día. Nacionistas. Jantzous. Pues aniquilad dos. Y terminemos de subirlo. Venga. El Kremlin de Moscú. El aseo de Lignitz terminado. Estupendo. Pues venid unos a ayudar aquí en Updereens. Vosotros a Updereens. Y vosotros venid a la capital Praga. Y vosotros de Prignitz atacad ya al ejército bohemio. Venga. Nuestros costes del ejército. Están en 938. Ahora veremos después del Kremlin de Moscú. Aquí necesitamos el Stonehenge al nivel máximo. Que me va a dar más uno de fuerza misionera. Estupendo. Venga. Arriba del tirón. Y me mejoras el castillo de Himeji hasta el final también. Estupendo. Y ahora vamos a poder mejorar aquí la Torre de Londres. Es otro monumento más. Que esto no me daba nada demasiado útil. Tradición militar. Bueno, tradición militar no es tontería. Tradición militar está bien. No es el fin del mundo. Porque vamos a estar siempre consciente de tradición militar. Debido a que estamos continuamente en guerra. Pero. Pues no le hago ascos. Nuestros costes han bajado ciento y pico educados. En el ejército. Gracias a esa reducción del coste de regimientos. Cuesta menos el refuerzo. Cuesta menos el entrenamiento. Cuesta menos el mantenimiento. Todo cuesta menos. Venga. Victoria contra los rebeldes. Volved a la costa. 73% de puntuación de guerra ya. Esta es una guerra bien rapidita. Excelente. Básicamente es el asedio de Bohemia lo que me queda. Y dale cañonazos aquí en Trois. Que quiero entrar rápido y cargarme Francia. Venga. Pratubits. Tomada. Pues tomadme aquí estas posiciones que quedan. Y ya estaríamos venido a ayudar en Praga también el asedio. Y si se muere un general. Reclutamos un general. Como siempre. Bohemia se acaba de liar con Provenza. Para estar aliados cuando desaparezcáis o algo. No sé. Porque en fin. Estáis más muertos que Mortín Mac Muerto. No puedo decir otra cosa. Ahí acaba de caer Praga. Separaos por favor. Venga. Y falta únicamente esto. Up their ends. Y... No le puede quedar mucho. Otro general que se muere. Pues otro general que reclutó. Venga. Y ya tenemos aquí nuestra última idea de expansión. Sí, por favor. Más poder comercial y más políticas viables. Sobre todo quiero crecer más rápido las colonias. Fuerza misionera contra ejes y unidad religiosa. Nah. De eso de libertad. Nah. Probabilidad de colono. Esto no está mal, pero no es lo más útil. Crecimiento colonial es lo importante. Porque enseguida vamos a quitar colonos de las colonias. Y vamos a tener simplemente colonias sin colono creciendo. Y no hay ninguno de crecimiento colonial. Genial. Pues entonces no me interesa demasiado, la verdad. A ver. Reputación, velocidad, fuego de líder de tierra. Esto no está mal, pero no quiero perder poder militar por eso. Astío bélico, reputación diplomática. Sí, esto no está mal. Acelera la anexión. Sí. Y esto también la acelera. Con poder comercial, además. Venga, sí. Nos cuesta dos de poder diplomático las políticas, pero aceleran bastante la anexión. De hecho, ahora vamos a integrar España. A ver cuándo. España quedará integrada allá para el agosto del 65. Creo que son como siete años más de prisa. Perfecto. Pues hala. En cinco añitos España. Bueno, ¿España o Castilla? Es Castilla. Castilla quedará anexionada en esos cinco añitos. Venga. Estupendo. ¿Tú no tienes líder? Sexto de rusos. Toma, un líder, hombre. Ahí estás. Y estamos todos, salvo Bohemia, ¿no? Sí, sí. Correcto. ¿Les quedan tropas? No. Han muerto todos los soldados enemigos. Estupendo. Pues, ¿dónde tengo yo algún emisario que se vaya a poder recuperar? El espía de Bohemia ya no tiene sentido. Fuera. Hasta luego. No, de Bohemia, de hecho, está ya totalmente ocupada también. Fantástico. 93%. ¿Qué queda por tomar? Ah, Francia. Que está también contra las cuerdas. Vamos a ver si puedo ir firmando alguna paz por separado. A ver. Orden teutónica. Anexión completa. Estupendo. Todo tu dinero. Renuncia a los núcleos que tengas por ahí. Esto es. Ala. Fuera. La orden teutónica terminada. Y se la podemos dar a Finlandia. Con lo cual, no hace falta que me haga núcleito si no quiero. Por aquí. Más. La orden libona. Orden libona. Aquí estás. Todo tu territorio. Esto, 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 esto. 54%. Puedo tolerar eso, ¿verdad? Sí. Pues, ala. La orden libona también. Vamos cerrando. Fuera. Le podemos dar a los sami. Le podemos dar a Novgorod. Le podemos dar a Finlandia. No tenemos por qué hacerlo núcleito. La cuestión es que necesito tomar Francia. Ah, saltad el castillo. Venga. Se acabó la tontería ya. Y no lo hemos podido tomar. Hemos perdido ahí todas las tropas. Pero hemos dejado en 2000 sus reservas. Con lo cual, aumenta nuestra posición en el asedio. Venga. Terminad ya. Tomad Trois, por favor. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Con la caída de Trois. Están ya todos totalmente aplastados, ¿verdad? Suiza. Ah, falta Suiza. Espérate. Mándame aquí cuatro ejércitos. Venid a Suiza. Vamos a asaltar Suiza ya. No quiero perder más tiempo. Se me muere el general después del asalto fallido. Bueno. No pasa nada. Vamos a por Suiza, que ya tiene una brecha en las murallas. Y estamos llegando aquí la marabunta. Una barbaridad de tropas. Venga. A por ellos. Al asalto también. No creo que lo tomemos, pero por lo menos... Ah, pues sí, lo tomamos. Estupendo. Ahí ha caído Zurich. Cala, venga. Os separáis, por favor. Estupendo. Estupendo. Y con esto 100% de puntuación de guerra. Genial. Vamos a dejar pasar el mes, para que no nos dé ningún tic con más de 100% de subestensión. Y vamos a firmar la patria. Venga. A ver, señores. D, 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 D. Suiza. Anexión completa. Hasta aquí. Fuera. Siguiente. Vamos a pasar tres días para recuperar el emisario. Te toca a ti, Lubeck. Anexión completa. Hasta luego. Renuncia a tus nucleitos. Porque me apetece y porque me caes mal por haberte rehusado a unirte a mí de primeras. ¡Hala! Hasta luego. Anexión de Lubeck. Tres días después. Firmamos otra paz más. Con, corocón, con, con... Provenza. Todo tu dinero dejas de existir. Por no haberte querido unir al SIR. Francia. Te toca. Anexión completa de Francia. Hasta luego. Y... Renuncia a nucleitos. Pero, de hecho, espera. Te voy a perdonar el dinero. Y renúnciame a más núcleos. Ahí estamos. Así. Renuncia a todas tus reclamaciones en todas partes. Para humillarte más fuerte todavía. ¡Hala! Esta es la paz con Francia. Y nos queda ya únicamente Bohemia. Que también va a ir a una anexión completa. ¡Am, am, 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 am! Tú también, tú también, tú también, tú también. Tú también, tú también, tú también. Tú y tú. ¡Hala! Renuncia a los nucleitos que te quedaran. Esto es. Renuncia, renuncia. Y hasta aquí. Rupin también. Venga, fuera. Anexión completa. Ya no queda nadie en toda Europa. Que no sea o nuestro vasallo o del SIR. ¡Mientira! ¡Falta Alsacia! Bueno, en el 64 acabaré contigo. Y de hecho, creo que puedo formar el SIR ya. Y te ignoro y ya está. Vale, lo que sí. Nuestra sobre extensión es ligeramente alta. Vamos a tener que gestionarla, por lo que sea. Ordenamelos por el nombre. Y empecemos por, 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 por... Gascuña, yo creo. A ver, Gascuña. Por la G. Gascuña, Gascuña, Gascuña. Conceder provincia. El delfinado. Y Forcalquier, ¿no? Que eran las dos provincias aquí de Provenza. Estupendo. Aquí, Trois, también se la puedo dar a Gascuña, ¿no? A Castilla se la tendría que dar. No, pues esa me la quedo yo. Trois, nucleito para mí. Sin pun. Vale, más. Por aquí tenemos... No, esto es mi territorio. Esto es lo que hemos conquistado. Y esto aquí también. Ok, pues esas dos provincias se las podemos dar a Verden. Cámbiame el orden de los nombres. Verden. Aquí estás. Te concedo la provincia de Altmark. Y te concedo la provincia de... Cele. Perfecto. Listo. Dos provincias menos para gestionar. Aquí al norte. A Finlandia. Le tenemos que dar estas provincias de aquí, seguro. Finlandia. De hecho, vas a crecer bastante después de esta paz. Finlandia. Finlandia, Finlandia, Finlandia. Finlandia. Conceder estas provincias en tu interior. Que de hecho son tus núcleos. Con lo cual no te cuestan sobre extensión. Estupendo. Así te puedo dar de comer todavía más. Y te vamos a dar por aquí provincias en la costa. Mira, Reval. Espera, Reval ya era nuestra. Sí, sí, sí. Reval no hace falta. Es Miltau. Mitau es la que necesitas. Ahí, toma, Mitau. Te voy a conceder Memel. Te voy a conceder... ¿Cómo se pronuncia esto? Varmia. Pues toma Varmia. Te vamos a conceder aquí Chelmno. Estupendo. Y a lo mejor Stolp. A Stolp también llegas. Perfecto. Vale. Aquí Busterbottom se lo vamos a dar a los Sammy. Sammy, 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 Sammy. Conceder la provincia de Busterbottom para ti. Estupendo. Y esto de aquí me lo voy a tener que dar yo. No, se lo puedo dar a Wolgast. Wolgast. Te voy a conceder la provincia de Skarborg. Te voy a conceder Narke. Te voy a conceder Berkslagen. Y te voy a conceder Ostergottland. Ahí está. Venga. Todas esas provincias solucionadas. Y ahora ya solamente me queda aquí el Mondroguño de Bohemia. Y aquí Suiza. Suiza se lo vamos a dar a Ginebra. Ginebra. Tú. Te concedo la provincia de Zürich. Ahí está. Y aquí lo que viene siendo Bohemia. Se lo vamos a dar a los Sajones. Y a los Brandenburgueses. Y a los Lanshuteños. A ver, Lanshut. La, 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 Lanshut. Conceder la provincia de Trundau. De Traungau, perdón. Te vamos a conceder Obderens. Vale. Te vamos a conceder Ostmark. Te vamos a conceder Brno. Te vamos a conceder también Ostrava. De hecho no va a haber mucho problema, ¿eh? No es tan grande el territorio de Bohemia. O tiene muy buena eficacia administrativa nuestros minions de por aquí. Lo cual también estaría bien. Tomad también Lignitz. Tomad también Budejovice. Tomad también... No, no toméis ya nada más. Esto se lo vamos a dar a Sajonia. Venga. Cancela. Sajonia. Sajonia. Aquí está. Así repartimos también los costes. Y... Pueden hacer los núcleos con más facilidad. Nuestros minions. Toma Hradeco. Ahí va. Misclick. Aquí. Y toma por último Gorlitz. Estupendo. Vale. Vamos a dejar pasar un día. Ahí está. Sobre extensión del 11%. Que creo que es la provincia francesa y se acabó. Correcto. Vale. Pues queda únicamente Alsacia. En cuanto Alsacia termine la tregua. Lo vamos a anexionar. Y vamos a formar el SIR. Me voy a esperar a eso porque necesito anexionarme Roma. Porque quiero cumplir esa misión de los otomanos. Y además necesito darle tiempo a mis minions a que hagan los núcleos. Si no, si me los anexiono ahora tendré el mismo problema. Con Rusia ya no tengo aquí ningún problema. A los alsacianos con dos ejércitos voy que me mato. De hecho este ejército inglés es absolutamente innecesario. Vente para acá. Hacia Sussex. La flota principal. Todavía la tengo por aquí, ¿no? La flota principal. Flota principal. En efecto. Te vas a venir a Sussex a recoger esas tropas europeas. Y todos los demás. Los rusos no. Los rusos vais a volver hacia Rusia. Que vais a hacer falta también para lidiar con rebeldes. Unos para acá. Y otros para acá. Venga. Pero el primero de europeos. Tú. Te vas a venir para esta zona. Y el segundo de europeos. También lo voy a dejar por aquí. Pero todos los demás europeos se van a ir ya a África. El segundo de europeos se queda. Todos estos europeos para África. Son 3 y 2, 5. Vamos hacia estas posiciones. Venga. Dos ejércitos allí. Uno aquí. Otro acá. Y otro aquí en Taudení. Fantástico. Y este ejército que vamos a desembarcar. Me lo voy a traer también para esta zona. Los ejércitos del África Occidental que vayan viniendo hacia aquí también. Dame un general. Que aquí no tenemos. Vamos para allá. Preparándonos para el ataque en esa zona. Nacionalistas y rocueses. Ida por ellos. Vosotros mismos. Venga. ¿Cómo vamos? Florida. Tienes una sobre extensión de 180%. Todavía te queda aquí cosita. Mira. Estás haciendo aquí núcleos. Núcleos, 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 núcleos. Vale. Si acabas de empezar, hay dos nuevos. Un poquito de paciencia con Florida todavía. Pues nada. Démosle un poquito de paciencia. Mientras nos preparamos para atacar a los nativos... Bueno, a los nativos no. A los países africanos. Y podemos venir también ya hacia el este de nuevo. A ver. Habría que cerrar a Bújara. Y a Oirates. Oirates están aliados con Gisipau. Pues Oirates y Gisipau no está mala idea. Vamos a por Oirates y Gisipau, chicos. Por aquí. Vamos a ir llevando a las tropas. Venga. Osotros dos. Venid hacia aquí a la frontera con los Oirates. Vosotros igual. Vosotros igual. Y vosotros igual. Y ya con eso más que suficiente. Para Gisipau. Aquí tenemos un ejército para ellos por el norte. Vosotros necesitáis un general. Pero vais a venir por el sur. Contra Gisipau. ¿Tiene más aliados Gisipau? No. Perfecto. Y son tributarios de Ming. Si ataco a cualquiera de ellos. ¿Ming les va a defender? Dime que sí. Oh, qué hermoso. O sea, que va a ser Gisipau, Ming y los Oirates. Entonces, vamos a poderles dar caña a todos ellos. Excelente. Vamos para allá. Lo que sí. Mis tropas de Japón. Son excesivas tropas. Déjame... Japón, ¿qué tiene? 4.000 soldados. Ok. Creo que podré con eso. A ver, mi querida flota. Déjame un ejército en cada lado y suficiente. Flota de los orientales. Flota de Japón. ¿Dónde está? Se me ha perdido. Estará por aquí. En efecto. Sácame de aquí a estos orientales. Que se están matando ahí. Esperemos al cambio de... Bueno, no. Si ya están con desgaste. Tráetelos directamente aquí. A la frontera con los chinos. Además, a los Ming le voy a poder dar de comer. A Liang y a Wu. O sea, que estupendo. Más comidita todavía. ¿Tenéis reclamaciones? Que no os vayan a costar sobre extensión. Liang no. Y Wu tampoco. Qué lástima. Bueno. Eliminados aquí los rebeldes. Venir hacia el sur contra Chiaja. No. Vosotros estabais aquí contra Luisiana. Contra Illinois, perdón. A Illinois ya no lo podemos anexionar sin problema. Porque Luisiana no tiene sobre extensión. Pero a los Chiajas no. Le pondríamos otra vez en demasiada sobre extensión a los floridaños. Que ya lo están, ¿no? Pero les pondríamos aún peor. Matadme a esos fanáticos. Papa. Todavía no me puedes dar ningún bonus. Pues venga. A seguir por aquí. Y por esta zona no puedo hacer mucho más ya. Ok. Gisipao ya está rodeadísimo. Y vosotros estáis demasiados por aquí. Venid hacia... Hacia esta zona de Delhi. Nacionalistas católicos. Nacionalistas no. Fanáticos católicos. Venga. Hacia los Uirates. Necesito a mis tropas japonesas. Mi flota... Ya llegó, ¿no? Eso es. Claro que sí. Venga. Vente a traer a estos ejércitos de aquí. Necesito a estos dos. Y en cuanto desembarquen en la costa china. Nos vamos ya a la guerra. No hay por qué esperar más. Vamos. Arriba. Esperemos al cambio de mes. Que no quiero desgaste sin necesidad. Alá. Tráetelos a la costa china. Aquí al norte también. Y al resto me los llevo a toda la zona sur de la costa china. Estupendo. Pues Ming debe de ser segunda potencia mundial. No. Tercera. La segunda es Kitara. Así que me viene muy bien saltarme esta tregua. Que era hasta el 72. E ir dándoles matariles ya. General que se muere. General. Alcorro y recluto. Estupendo. Pedazo de general además. Y por aquí. Tú querida flota. Te vienes a recoger más tropas. Venga. Ya un poquito de velocidad. Que esto es simplemente transporte de soldados. Vamos. 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 Ahí estáis. Embarcáis. Vais a tener un poquito de desgaste. ¿Qué le vamos a hacer? Venida a esta posición. Vamos. No quiero alianzas con Chiaja. Pero ¿qué dices? Hombre. Si te voy a aniquilar. Nacionalistas joyos. Con este ejército es más que suficiente. Habéis visto que se ha ido al ejército y habéis dicho. Uy. Esta es la nuestra. ¿No? Pues no. La verdad es que no lo es. Adiós. Muy buenas. Vamos hacia aquí. Estupendo. Esta flota de aquí. ¿Tiene órdenes? No. Son grandes fragatas. Pero no tenéis órdenes. Venid aquí. Y vais a proteger el comercio en Japón. Que seguramente ya tendré una flota haciéndolo. Así que no hace falta que os cambie el nombre. Pero ahora lo miro. Japón. 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 Pues no. No la tengo. Vale. Pues sois vosotros. Japón. Nueva flota. Creada. Vamos para allá. Y a puerto durante la guerra. Que si no. Os van a dar la del pulpo. Arriba de los barquitos. Me los desembarcáis también en la costa china. Hacia Cantón. Por ejemplo. Que es más rápido. Venga. Eso es. Y me rescatáis un último ejército. Que va a ser este de aquí. Yo creo que venida aquí. Para poder estar más o menos a la mitad. Y poder ir a todos sitios. Embarcáis. Y ala. El mes que viene. En enero. No. Vamos a la guerra. A Guaychou. ¿Cómo va la anexión de España? Cuatro años. Era en el 65. España. Y dale. Castilla. Ahí está. Venga. Pues ala. A la guerra. Señores. Oirates. Os declaro la guerra. Con el casus vali del imperialismo. Gisipao es cobeligerante. Y que empiece la fiesta del tirón. Vámonos. Atacad la capital directamente. Vosotros podéis ir tomando estas dos provincias. Eso es. Y vosotros avanzáis también. Avanzáis. Avanzáis. Y avanzáis. Menuda paliza. A los Ming. Vais a ir dándoles matarile también. Venid aquí a este castillo de A2. Y vosotros avanzad contra las provincias de Ming. Esto es. Y aquí Gisipao. Que es cobeligerante. Porque le hemos obligado. Venid los dos a tomar su capital. Y vosotros venid los dos a tomar Sadilla. Venga. Estupendo. Que comience la guerra. Ah. Y vosotros tenéis también que tomar este castillo. Venga. Tomadme Takienlu. Los Oirates van a durar medio minuto. Los Gisipao también. Ming tiene 66.000 hombres y ni un solo reserva. O sea que tampoco va a durar mucho. Nanjing ha caído en 5 segundos. Podéis separaos. Venga. Que queremos tomar además Ming muy rápido. Karakorum ha caído. Hyacht ha caído. Podéis venir entonces aquí a Hobbskoll. Y de Iljure avanzáis también. Xiuquan avanzáis también. Es que no les quedan apenas castillos a los Ming. Se los quitamos casi todos en la guerra. No tienen manera de contener la invasión. Aquí también hemos tomado Tingzhou. Venga. Hacia Jianning. Y hacia Jian. Y la toma de Nojon. Os permite venir hacia Bajangs. Bajangsongor. Fantástico. Vosotros podéis ir hacia Uliastai. Aquí. Y ya les tenemos... No. Venid a Chercherslech vosotros. Estupendo. Ya les tenemos completamente contra las cuerdas. Les quedan un par de provincias por aquí. Y se acabó. Lingjun. Cayó. Venid a tomar Yunnan. De hecho. Vamos a ir cerrando esta zona primero. Troyes. Convertido en núcleo. Bienvenido a nuestro territorio. Por cierto. ¿Son todos estados por aquí? No. Tendría que crear más estados en esta zona. Dale caña. Todo esto me lo hace usted estado completo. Ya que estamos en el SIR básicamente. En Europa. Todo esto estado. Estado. Dale caña. Dale caña. Tenemos capacidad de gobierno de sobrísima. Estamos construyendo además un montón de edificios para mejorarlo. Venga. Perfecto. Por aquí también. Y por aquí también. Venga. Aquí. Vesfalia. También me gusta Vesfalia. Y este es Lesbiholstein. También. Irlanda. Como no. También. También. Y la zona escocesa. También. Y esto de Ostragotland. También me gusta. Venga. Suecia. También. Completamente dentro del SIR. Y los territorios aquí bálticos. También. Y con esto ya. Todo estáis nucleizados. Esta zona también la quiero nucleizada. Y así ya cerramos por el este. Estos territorios rusos los vamos a dar por buenos como parte del SIR. Excelente. Necesitaré poder administrativo para crear núcleos completos. De hecho no me llega. Pero ya llegará. Y con eso ya hemos crecido bastante. Vale. Pues estupendo. Lieja ya no la ha sido un cardenal. Pues qué pena. Dame más nucleitos. General que se muere. Ahora mismo no nos haces falta. Por aquí seguimos ocupando territorios. Muy bien. Los oirates. Ya casi están completamente ocupados. Los ming. La verdad es que casi que también. Bajad por esta zona. Venga. Vamos a entrar. En territorio ming más fuerte. Y de hecho los genízeros venid a buscar a esos 38.000 mingueños. Cobdo ha caído. Que era su capital. Perfecto. Venid aquí a matar al ejército regular que les queda. Y vosotros pues vais a ir viniendo ya a atacar aquí al sur. Ayudad con este asedio. Y cuando vais terminando también os voy a ir mandando hacia el sur. Pingliang que ha caído. Avanzad. Henjiang ha caído hacia el sur oeste. Jiang cayó. Vosotros hacia el norte. Y Jiangning también. Pues hacia Poyang. No. Poyang está siendo atacada. No debería. Aquí. Eso es. Vosotros tenéis que cazar a estos chinos. Venga. ¿Están yendo a Daming? Sí. A Daming. Rápido. A ver si allí los cazáis. Tser Tserlech cayó. Venid a ayudar también contra los Gisipao. Yanshui. Una aniquilación rapidita. Así que los cazamos. Venga. Genizaros. Demostrad lo que valéis. Muy caros. Desde luego. Ferrara. Terminada la mejora de relaciones. Estupendo. Ocupados un montón más de territorios. El castillo de Sadilla ya cae. Pues venid aquí al castillo de Mongguang. Vamos. Hwangzhou. Huitzhou. Y Bansongor. Fantástico. A ayudar también hacia el sur. Venga. Hacia esta provincia. Daming. Terminado. Masacre total. A Fuyang. Nanshan. También cayó. Venía hacia Yuanling. Venía hacia el castillo. Los dos. Aunque esté asediándolo castilla. Valga la cacofonía. Pero no me fío. Y por aquí seguimos tomando. Venga. Uliastai y Gelin cayeron. Genial. Pues los oirates están ya terminados. Tomadme estas dos provincias. Tres provincias que diga. Y ya estarías. Vosotros quedaos ahí. Para proteger posibles revueltas. O posible retorno de este ejército. De los oirates. ¿A dónde están yendo? Hacia Shetsen. Shetsen. ¿Qué es? ¿Dónde? Aquí. Vale. Uno de vosotros. Que los persiga en Shetsen. Venga. Poyang cayó. Muy bien. Hacia Changsha. Yuanling. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos la guerra bastante avanzada. Vamos a ir dejando por aquí este vídeo. Que tenemos todavía un poquito de tiempo que esperar. Para que vayan cayendo todos nuestros rivales. Y en el próximo vídeo vamos a dejar ya bastante cerrado. Yo creo que nos comemos a todos los oirates. A todos Gisipao. Y a una buena partida de Ming. Porque vamos a dar de comer a nuestros vasallos. Pero en cualquier caso. Será en el próximo vídeo. Mientras tanto. Y como siempre. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. ¡Ay, mira va el sultán! ¡Ay, mira esta pavisha! ¡Ay, mira va el sultán! ¡Ay, mira esta pavisha! El sultán bebete pavisha está hasta las cejas. El sultán tomate vida como se lo bebe. Y es un mil reyotecito. ¡Qué rico! Con leche y miel Como la espinaca de Pompeya Miel te me da fuerza Si tú ahora le das al like Sabré que esto te gusta Un like al padechal Que nadie le asusta Más y más suscripciones Manos atingados para comentar Manos atingados para dar un like Yo ya le di al like Yo ya me he suscrito Pero no comento Todo el mundo a comentar Que lo ordena el padechal Comenta, comenta, comenta Comenta, comenta, comenta Y así más te podré comprar